Ay, me enamoré de una iglesia, una mañana de rí, Ay, no de un año puede sienta, sin poderla conseguir. Ay, no de un año puede sienta, sin poderla conseguir. Ay, me enamoré de una iglesia, una iglesia que a mí me gustaba. Ay, desde el cabo aquella noche, se reía y me besaba. Ay, desde el cabo aquella noche, se reía y me besaba. Ay, me enamoré de una iglesia, una iglesia. Ay, me enamoré de una iglesia. Ay, me enamoré de una iglesia. Yo le enamoré hoy en el mediodía, yo le enamoré hoy en el mediodía Y ella no me dio lo que le pedí, y ella no me dio lo que le pedí, lo que le pedí, y ella no me dio ¡Muchachita linda, duele ser así! ¡Muchachita linda, duele ser así! Que no se te olvide lo que le pedí, que no se te olvide lo que le pedí, y ella no me dio lo que le pedí ¡Muchachita linda, duele ser así! ¡Buy simonina! ¡Sin linda! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que te pedí, oye muchachita Lo que te pedí, oye muchachita Hay cosas más grandes, no es una cosita Hay cosas más grandes, no es una cosita Es una cosita, no es una cosita Hay cosas más grandes Es una cosita Esa es Rodríguez, mi amigo Acá Hay cosas más grandes, no es una cosita Hay cosas más grandes, no es una cosita Hay cosas más grandes, no es una cosita Hay cosas más grandes, no es una cosita